hola amigos bienvenidos a su canal informativo yo emprendo como siempre les hago nueva información nuevas noticias para todos ustedes recuerda activar las notificaciones y suscribirte para que te llegue toda esta información tan importante a tiempo bueno vamos a hablar sobre finanzas sobre el tema financiero que es importante para cada uno de ustedes y es ustedes en este momento tienen vivienda pero qué pasa que tienen un crédito hipotecario o lisa en habitacional este vídeo es para ti así que no te desconectes bueno hoy vamos a hablar sobre reducción de créditos hipotecarios o leasing habitacional hay pero qué es eso pues es un cambio de amortización en tu crédito en el cual te vas a ahorrar en intereses en cuotas y en tiempo pues les cuento que yo me ahorré 50 millones de pesos 50 millones de pesos aplicando la reducción con cantidad con esta empresa que se llama centro de consultoría financiera lo cual es una empresa muy seria ellos me hicieron la gestión yo me quité 50 millones de pesos aparte de eso muchísimo tiempo me quite 15 años de encima que quiere decir 15 años de encima pues que solamente voy a pagar mi crédito en cinco años eso también es muy importante porque depende de la tasa en la cual hayas pactado tú con el banco por decir yo sí he sido una persona muy juiciosa y yo antes de hacer mi crédito siempre me fijé cuál era la tasa más baja en las entidades que me hacían a mi el crédito hipotecario y con ese banco hice el pacto o sea ellos me desembolsaron pero lógicamente con una tasa baja es importante también antes de realizar tu crédito que verifique si ese empezó en vr generalmente en pesos es una cuota fija la cual tú pagas siempre la misma cuota en vr la cuota tiende a subir porque porque ésta está amarrada a la inflación si entonces la cuota sube 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 y terminas pagando hasta 7 y 8 veces ese crédito entonces importante también mirar cómo hicieron ese presto también les cuento que el centro consultoría financiera trabaja con una ley que la 546 de 1909 que es una ley que está avalada por la superintendencia que quiere decir que los bancos deben de respetar la nueva amortización el nuevo cambio la nueva reducción que ellos te realicen el banco no lo va a hacer si tú vas directamente porque a mí me pasó eso se le va a contar mi historia mi hermana trabaja en esta empresa ella me había dicho hacía días que lo hiciera yo realmente no no le había prestado atención porque yo soy una persona muy juiciosa y yo siempre a 200 y 300 mil pesos y demás a mi crédito pero yo me puse a hacer cuentas porque ya me dijo multiplica el número de cuotas porque por el valor de la cuota y verás verás todo lo que tienes que pagar efectivamente dice la multiplicación aún teniendo esa tasa tan baja que me dio a mí el banco y iba a terminar pagando el triple entonces yo ahí se me empecé a preocupar yo fui directamente al banco hacer una renegociación como una reducción o sea en este caso se dice reducción pero realmente el banco a mí no me ayudó con con esto entonces lo hice directamente con ellos pase mi extracto de mi crédito hipotecario y ellos me hicieron el estudio al día siguiente yo me reuní con ellos las reuniones virtualmente y ellos me empezaron a hacer la gestión si me mostraron cuánto me iba a ahorrar y pues como le digo fueron 50 millones que yo puedo aprovechar para un viaje para otra inversión y para comprarme un carro para también para especialistas médicos porque yo soy una persona muy enferma y para muchísimas cosas más el caso es que te ahorras te ahorras mucho dinero bueno entonces ellos me hicieron esta gestión y ahorita les voy a mostrar un estudio verdadero que ellos hicieron también a una familiar mía la cual también se ahorró muchísimo entonces vamos a ver esto en tiempo real listo bueno entonces esta es el extracto este es el extracto 1 y este es el extracto 2 o sea este es el antiguo y este es el nuevo si vemos este es del diciembre del 2020 y este es de enero del 2021 bueno entonces aquí dice que esta persona preso 30 millones 300 mil pesos a un total de 20 años los cuales la cuota el valor a pagar son 353 mil 331 de los cuales la tasa es del 13.65 por ciento los cuales están más o menos elevadita y la cuota es fija si es fija a bueno otra cosa que quiero que tengas en cuenta y es que si tú tienes subsidios de vivienda o bonos fresco no los vas a perder listo entonces es importante que lo sepas bueno cuando nosotros nos demoramos más en pagar por cada día de mora hay una tasa de interés de mora pacta que es este en este caso del 20.48 que se le va a ir si más terminas pagando muchísimo más así que trata de no atrasarte en tus cuotas bueno entonces aquí vemos que el valor de la tasa de la cuota sin seguro son 337 mil 500 y estos son seguros adicionales que generalmente uno debe pagar en un crédito hipotecario bueno entonces aquí vemos la nueva que aquí pasó de 353 mil 331 a 441 mil 520 que quiere decir esto si de que esta persona aumentó un valor de 88 mil 189 pesos a su cuota y vamos a ver todo lo que se ahorró entonces vamos a iniciar ahora sí bueno entonces si yo multiplico 240 cuotas por 353 mil 331 me va a dar un valor de 84 millones 799 mil 440 qué quiere decir que voy a terminar pagando casi tres veces mi crédito sí bueno entonces esta persona iba a pagar todo eso de lo otro es que vemos que ya había pagado 46 cuotas esas 46 cuotas por 353 mil 331 me da un total de 16 millones 253 mil 226 de esos 16 millones 253 mil 226 miren apenas lo que me ha rebajado el banco si sólo me ha bajado dos millones 608 mil 176 de los 16 millones 253 que ya se pagaron entonces ahí vemos cómo es importante hacer esta gestión rápido bueno me dice que tengo un número de cuotas pendientes sí que son todo un total de 195 que equivalen es a 195 a 68 millones 899 mil 545 donde mire todo lo que nos falta aún por pagar haciendo cuentas bueno ahora vamos a ir al cambio pero antes si yo sumo 46 más 195 me da 241 cuotas 241 cuotas que me representan un total de 85 millones 152 mil 771 del préstamo que yo le hice el banco que son un total de 30 millones 300 mil pesos que eso lo que voy a terminar pagando aquí con la reducción con el aumento que dice que fueron 88 mil 189 pesos me dice que bueno miren que es la misma tasa o sea todo es completamente igual aquí vamos a ver los cambios me dice que voy a cancelar la cuota 47 y aquí tenía 195 cuotas y aquí 110 que quiere decir que mi reducción ya está lista si aquí miramos el plazo total aquí era 20 años y aquí 156 si yo divido 156 entre 12 me da un total de 13 años sí o sea que cuánto rebaje de 13 a 20 estoy rebajando ya 7 años de cuota 7 años de cuota me representa un total de 110 menos 195 da un total de 85 cuotas si yo multiplico 85 cuotas si por 353 mil 331 que era lo que tenía que pagar es una reducción de 30 millones 33 mil 135 pesos entonces mire que todo lo que estamos ahorrando ya de una vez aparte si hago la multiplicación recuerden que acá multiplicando el número de cuotas pendiente me da un valor de 85 millones 152 mil 771 que me da multiplicando 241 cuotas por este valor si yo multiplico si este número de cuotas por este número si o sea 47 cuotas a cancelar más 110 pendientes eso me da un valor de 64 millones 820 mil 426 que quiere decir que si hago la resta me estoy ahorrando un total de 20 millones 332 mil 345 aproximadamente adicionales entonces 20 millones más 30 millones que ya me habían rebajado las cuotas va un total de 50 millones más amigos la rebaja en tiempo cuanto la rebaja en tiempo recuerden que quitaron 7 años o sea este crédito yo no lo voy a pagar en 20 años sino en 13 años entonces amigos haciendo cuentas realmente con un aproximado que realice miren todo lo que me estoy quitando aproximadamente 50 millones de pesos que es un valor que realmente necesitamos para nosotros para cada uno de ustedes así que lo que les recomiendo es que se vayan al centro de consultorías financieras que trabajan con la ley de vivienda y hagan su reducción inmediatamente aquí les voy a dejar el teléfono para que se contacten con ellos y aplique la reducción lo antes posible recuerden por favor enviar su extracto a tiempo listo su extracto y también el valor de los cuales ustedes desean aumentar les queda fácil aumentar si miren que esta persona solamente con 88 mil pesos 38 mil pesos mire todo el dinero que logró reducir así que los invito a que ustedes hagan el mismo ejercicio y contacten con un asesor para que apliquen esta reducción lo más pronto posible bueno amigos muchas bendiciones y por aquí siempre les traigo noticias importantes para todos ustedes recuerden darle un like compartir este vídeo y lo más importante si tienes personas que tienen créditos hipotecarios o créditos de vivienda como leasing o hipoteca es importante que se contacten con el centro de consultorías financieras muchas bendiciones para todos y recuerden suscribirse y activar las notificaciones